Hola amigos, muy buenos días, porque esto lo estoy grabando por la mañana Y nada, estoy terminando de hacer el S80 Y más cosas, claro Bueno, os voy a dar una información Yo creo que es una buena noticia, no lo sé Cuando pase el juicio de divorcio del día 5 de septiembre Pues voy a intentar que mi salud mejore un poquitín A ver si mi América es mejor Y ya me estoy moviendo para solucionar, para montar un canal de Youtube como yo Realmente uno es ambicioso Lo que quiero montar es una emisora de radio Y dos canales de Youtube Uno en la línea en que está, en que vamos ahora Que son conferencias, más o menos Todas las de Youtube son conferencias Y otro comercial, muy comercial Y ya estoy pues poniendo en contacto con personas que yo conozco De la televisión, de fotógrafos profesionales Personas informáticos que conozco y cosas de estas Y a ver como está el tema Veremos que pasa Veremos la ayuda, como si viene, si no viene Y después pues ya está Ordenadores tengo viejos Pero que sean viejos no quiere decir que no puedan hacer eso Y cuando recuerda pues ya se hará Pero como mi casa es tan inmensa y estoy solo Pues entonces tengo espacio más que suficiente Para hacer lo que os estoy diciendo Ya está Bueno Una vez informados por esto Otra cosa que a mi Me perturba bastante Vamos a ver ¿Por qué hay días que se escucha peor Y hay días que se escucha menos peor? Porque siempre se escucha mal ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo Porque yo no lo pongo nada Ahí está El otro día fallos de cámara Y está todo bien conectadito Bueno El sonido no Si estuviera bien conectado El sonido sonaría a la perfección Nada Ahora pues A lo que vamos Hoy voy a hablar de monarquía De monarquía Desde que Vosotros sabéis que los reyes de España Son apasionados del deporte La Casa Real Española Y a don Juan Carlos y don Ana Sofía Pues Bueno Su deporte favorito Especialmente es El deporte de vela La navegación El esquí Pero Allá donde hay Un deportista español Ya sea un equipo de fútbol Ya sea un equipo de Donde se juega una final Seguro que hay un representante De la Casa Real Y si hay una final de Wimbledon O de Roland Garros Pues Ahí está seguro que el rey Bueno Seguro Pero de la Casa Real Seguro que hay representación Don Felipe VI Pues Aparte de ser Guapo Es un hombre guapo Es un hombre que Ha recibido una educación Exquisita Es un hombre inteligente Es un hombre que habla muchos idiomas Que tiene carrera universitaria No se la han regalado No se la han regalado Y aparte del militar Tampoco se la han regalado Eso es lo que se llama Adaptación Curricula Logal En lo que puede dar Estaba por aquí Hace un rato Se ha marchado Bueno Pues Mirad Para la gente Que no cree en la monarquía Exceptuando a Francia Y a un par de países más Pues Los países más ricos del mundo Y los que mejor funcionan Son los que tienen monarquía Que cosas Que cosas El único pero Que yo le encuentro A don Felipe VI Es Que Que ha cedido Pues a Las presiones Tanto mediáticas Que ya Ya Ahora ya no hay Ningún tipo de duda Si alguien tiene algún tipo de duda Pues Creo que ya ha caído la parra Que La prensa Pues Pues se puede citar Lo que tienes que citar Por eso La mayoría de vosotros Os informáis Por aquí Por las redes sociales A ver Vosotros Yo lo dejo Que os lo penseis vosotros Y a ver vosotros De que no fieáis más De lo que dice el telediario O de lo que os cuentan los youtubers Porque los youtubers Por la cuenta que nos tiene Los que hacemos este tipo de youtube Pues no vamos a mentir Porque en el momento Nos podemos equivocar Pero mentir no La prensa Los medios escritos Pues mienten Mienten porque Porque tienen amos Y hacen lo que los amos Les dicen Les mandan que lo hagan O si no Se quedan sin trabajo Y después es difícil Que cuente el trabajo Porque nadie te va a comprar Si eres una persona Que te dejas vender No eres creíble Y has perdido tu credibilidad Por muy arriba que esté Si os paráis a pensar Un momento Hay periodistas Que han desaparecido Como por arte De magia Pero es por esta razón Tienen que hacer Una tremenda travesía Del desierto Y después ya aparecen Pero desde De los sótanos no De más abajo De los infiernos Y tienen que ir Con mucho cuidado Y siempre con la verdad Por delante Y siempre muy contrastado No te equivoques Porque inmediatamente Te lo van a confundir Con que estás mintiendo Así que esta gente Lo tiene realmente difícil Y yo conozco Varios casos De periodistas Que hace un tiempo Eran muy famosos Y que han desaparecido Y trompeteros también Han desaparecido De repente ¿Por qué? Pues porque ya directamente Ya no son creíbles Ya no son creíbles La gente ya directamente No se cree nada Y bueno Exceptuando algún caso Pues Mirad Vosotros sabéis Que yo considero Que el mejor periodista De la televisión Es Vicente Valle El otro día Vicente Valle Ya tambaleó Tambaleó Eso quiere decir Que lo están tocando Tocando muchísimo Es decir Que lo están presionando Y le están ofreciendo Cantidades ingentes de dinero ¿Quién? No lo sé Y si lo sé Pues no lo voy a decir Porque no tengo la seguridad Pero me lo puedo imaginar Bueno Que tenemos un rey La que falla La que falla un poquitín De la reina Pero también Yo me meto mucho Con la reina Yo estoy haciendo Desde hace muchísimo tiempo Estoy reservando Información 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 Y más información Y contrastando Poquito a poquito Vamos Poquito a poquito No Todos los días Siempre Si hay algo Si hay algo Que me llama la atención Tacatán Y contrasto Y así se va confeccionando Solito Solito no Así voy confeccionando yo Pues esos reportajes Que hago yo Pues nada Pues La que fogea un poco La reina Hay que entender Que la reina Pues es Voy a utilizar la palabra Cleveia Que es una persona del pueblo Que no tiene ningún título Que no ha sido formada Divorciada Exrepublicana De izquierdas Ya de tercera o cuarta mano Ya lo entendéis todos Pero que el rey Pues el rey La doña Sofía Su madre Pues cualquier chica Que le presentaba Pues no era suficiente Para su hijo Hasta que su hijo Un día llegó con Leticia Y le dijo Yo ya estoy alto Yo necesito Por eso tiene En el palacio de la zarzuela Que sigue viviendo allí En su piso de soltero Pues En su palacio De soltero Esa sería la palabra Porque el palacio de la zarzuela Era la residencia oficial De don Juan Carlos Y don En Sofía Aunque los dos Están auto-auxiliados Auto-auxiliados La reina Sofía No tiene ni gusto De venir a España Porque la doña Leticia Le pone un montón de trabas De ver a su nieta La doña Sofía Cada vez que viene a España Viene a un acto Muy oficial Intenta ver a sus nietas Y tiene tremenda bronca Con Leticia Y con su hijo Su majestado Juan Carlos I Pues se ha tenido Que auto-auxiliar Felipe VI Ahí Yo Personalmente No yo Sino los expertos En casas reales Y cosas de estas Mira ya he terminado De recibir Un mensaje De un amigo Que me dice Que él no puede hacer eso No sabe Si supiera lo haría O si En fin Lo que os he comentado antes El del canal de Youtube Y de la televisión Esta que quiero hacer O radio O televisada Bueno pues Don Felipe VI Pues Ha reducido La familia real A la mínima Expresión posible Es decir Él Su mujer Y sus hijas Solo está en peligro Ideal Para los republicanos Se lleva mal Con sus hermanas Se lleva mal Con su padre Con su madre Se lleva mal Con su sufrido Los sobrinos Ya son mayores También Me están dando Explicaciones Que domino Algunas cosas Y cosas de estas Y cosas de esas Bueno en fin Pues nada Pues Pues Y tampoco entiendo Por qué La realeza Española Pues Está Parece que no existe Realeza En España Y hay Esta es la realeza Y la otra realeza No aparece No aparece Pero todo esto Que me haría muchísimo Y se sentiría más Acompañados Tampoco hay que volver A la edad media Pero eso pasa en todos los países Del mundo Que la realeza Pues Está alrededor De la casa real Que quieres tener corte Pues puedes tener una corte Pues reducida De personas inteligentes Pero mejor reunirte De tecnócratas Pero tienes compañía Y eso daría un lustre Muy maravilloso A España Tenemos El sitio Lo tenemos El más grande Que hay El ¿Cómo se llama esto? El Palacio Real El Palacio de Oriente El Palacio de Europa Y uno de los más grandes del mundo Así que imaginaos En milípico habitaciones Yo Como sabéis Yo siempre he dicho Que España Que su majestad es El rey debería de vivir Debería de habilitar La zona que quiera Del Palacio Real Y su residencia Que sea esa Eso no quiere decir Que tú no te puedas ir Pues A la zarzuela Y digo más Debería de No solo ir siempre A los mismos sitios Palma de Mallorca El Palma de Mallorca Se vuelca con los reyes ¿Por qué? Porque atrae A turismo Pues A la realeza europea Toda la realeza europea Se va a Mallorca ¿Por qué? Porque son los reyes Y entonces Los empresarios Que no El gobierno Que había Pero los empresarios Y siempre La comunidad autónoma De Mallorca De las Islas Baleares Siempre ha apoyado Y ha puesto Muchísimo dinero Para que los reyes Vayan a Palacio De Mirabel Bien En España Hay muchísimos sitios Reales Hay palacios reales Donde la familia real Puede ir a pasar vacaciones Podría distribuírselo Y más Si España se hace más grande Pues se tendrá que acostumbrar A viajar por otros sitios A pasar 15 días O 20 días En algún sitio Aunque la sede Tiene que ser En la Palacio Real En fin Y otra cosa Antes de empezar Con esto Porque es muy cortito El otro día Estaba viendo Por casualidad Una de las Múltiples visitas Oficiales Que se realizan En España En este caso Ella era pasadita Ella tenía unos años De la visita Oficial Que realizó El presidente De la República De Portugal Bien La imagen Que transmite El lenguaje corporal Que transmite Pues es que Vamos Somos Somos el mismo país Somos íberos Somos el mismo país Y ya está Por supuesto Que Otra cosa Que me llamó Muchísima La atención Ya digo Que es viejo Viejo Tampoco Tiene unos añitos No crees Que es el gran primero Ya era don Felipe El rey de España Pero sería Pero sería Al principio De su reina Me llamó Muchísimo Que la delegación Española Pues sí Ya sabéis El protocolo Cómo funciona Los hombres Taconazo Si van Vestidos De civil Y son civiles Taconazo Y reverencia Cabezazo La mujer Es genuflexión No llegas A tocar la rodilla En el suelo Y reverencia Pues resulta Que los españoles Eso había En ese caso Lo hacían casi todos Pero Me llamó la atención Que la delegación De los militares Por supuesto Firmes Y salvo Militar Pero vamos Porque salen Del antidealista Del jefe del estado De la red de España Y de su capitán general Esto lo tienen muy claro Pero me llamó la atención La delegación portuguesa Me llamó la atención Varias cosas Cuando se hace la revista Que la iba acompañada El rey habitualmente Lo ha acompañado Pues por el presidente Por el jefe De la casa del presidente Que sea O de la casa real Que sea Y lo mismo Por un militar Por un general Habitualmente Cada uno lleva En su general Y ya está Pues no, no Y va un montón De gente detrás Y ahí no va cualquiera ¿Quién era? Ah, pues no lo sé Pero hay una atención Que cuando saludaron A la bandera De España Que sabéis Que la bandera de España Cuando el rey La saluda La bandera de España Le devuelve el saludo Lo que me llamó Muchísimo la atención Es que el presidente De Portugal También saludó La bandera de España La bandera de España No le devuelve el saludo Solo sobre devuelve al rey Que es lo mismo Es España Me llamó muchísimo la atención Pero lo del protocolo Bueno Si hubierais visto Cómo cumplía la delegación portuguesa El protocolo Deberíamos aprender de ello Estamos hablando de Portugal Vivimos en la misma península Pues bien La señora La reverencia Era espectacular Los caballeros Era espectacular Y los militares Espectacular Bueno El rey de España Es una persona Es una figura Muy importante Muy, muy, muy Importante Y por supuesto Que donde va el rey Pues Al país Que visita el rey Pues Inmediatamente El foco de atención Es tan grande La figura Del rey de España Que anula A cualquiera A cualquiera Que esté a su alrededor Y lo vais a ver aquí La prensa británica Compara Felipe VI Con el príncipe Guillermo Y con Carlos III De Inglaterra Esto fue En la final De Wimbledon Pero es que este Yo Estoy cansado de leer Igual como Los que somos monárquicos Cada vez que Su majestad el rey Va a ver a su madre Teóricamente Incógnito O hace un viaje a Inglaterra A Londres O lo que sea No oficial No oficial Él siempre Tiene su agenda Paralela Y siempre La visita De la familia ¿Quién es la familia? Pues La Casa Real De la Gran Bretaña Siempre Bien recibido Y la prensa Y la prensa Siempre Compara Al rey de España Ya comparaban A don Juan Carlos Pero don Felipe Directamente Los tiene Los tiene A los pies El rey Felipe VI Levantó Pasiones En el reino Unido Claro Es que las comparaciones Son odiosas El rey De la Gran Bretaña El rey Carlos III Es un rey Tremendamente Culto Ilustrado Y Su mujer La reina Camila Pues También es Muy ilustrada Muy culta Pero son Muy viejos Y claro Te encuentras A un hombre Como rey De España Pues En su plena madurez Como hombre Y empiezan a comparar Bueno pues Re feliz De Sexto de España Pues cuando Vaya Telefono No podía faltar Perdón Perdón Oh mon dieu Oh my god Ya que estamos Amorando de Inglaterra Oh my god De su majestad del rey Como que no los abogados En fin Que esto ya Pues está en marcha Lo siento mucho Pero Bueno Vamos al tema Que ya está Vamos al tema Bueno Bueno pues El rey de España Es mucho rey Mucho rey Donde va Eclipsa A quien sea Eclipsa A quien sea Incluso A A A A la corona Británica Y para eclipsar A la corona Británica Ya se necesita Todos podemos ver La Fantástica pompa Que tiene A todos los niveles A nivel de encierro A nivel de coronación A nivel de todo Pompa Que España También tiene Aún más Aún más Pero que no la utilizamos Y eso Significa Muchísimo dinero Para las arcas Del estado En turismo Y publicidad Si ya hay Gente que viene De todas las partes Del mundo A ver En Madrid Sobre todo No hay persona Que pase por Madrid Y no vaya A tres sitios El primero El Palacio Real El Prado Y después Pues muchos Van a ver El Bernadéu Yo no soy futbolero Pero Van a ver El Bernadéu Bueno Pues Desde Telegram Pasando por Todos los periódicos Más prestigiosos De La Gran Bretaña Pues Pues se quedaron Fascinados Con la elegancia El porte Y el buen Saber estar De su majestad Don Felipe VI Que iba solito A la reina Felipa A la reina Felipa Ay Dios mío Como estoy A la reina Leticia La dejó en casa Últimamente La deja mucho En casa Es que hay problemitas Lo que pasa Entre los matrimonios Lo que pasa Entre los matrimonios A veces Y Y en estos casos Pues Es una manera De 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 hacerles saber De que Es que cuando Se casaron La reina La reina Leticia Firmó Lo firmó Todo No tiene derecho A nada A nada Absolutamente nada Se va igual Como llevo Sin nada No tiene derecho Ni a sus hijas Ni nada Ni nada De nada De nada De nada De nada De nada Y lo firmó A perpetuidad Es decir Que si se muere El rey La princesa De Asturias No lo puede Deudar Que sería La reina Es decir Que ella Ni sería Ni reina Conso ¿Por qué? Porque no está preparada Sería su hermana Posiblemente Que o al de las dos No lo sé O su padre Si viviera O si vive Eh Bueno Pues Todos los medios Pues aseguran Que incluso el rey Carlos III De Inglaterra Y su hijo El príncipe Guillermo Deberían de aprender Un par de cosas Del monarca español Otros dicen Que muchas cosas Del rey español Y otros medios Directamente dicen Que Deberían de venirse a España Y vivir una temporadita 15 días En casa de su primo Si se llaman primos Eh Entre ellos Eh O tíos O primos O lo que sea Pero habitualmente Se llaman primos Eh Porque son familia Todos Eh Todas las casas Casas reales Europeas Todas están Emparentadas Entre sí Por eso Todas las casas reales Como aquí en este canal Cuando se ha hablado Alguna vez De monarquía O de algo relacionado Con la monarquía Pues por eso Si os dais cuenta Todo el mundo Se está casando Con Plerellos Es decir Con personas Que no tenemos Sangre real Ni somos nobles Ni somos nada Porque están Limpiando Su sangre Porque todos Tienen la misma Enfermedad Hemofilia Que te haces Un rasguño Y yo debo ser Algo real Porque tengo aquí Una pupa Que no hay manera De que se cierre En fin Vamos allá Es una tontería Como el robo al piedra Pero en fin Que están renovando Su sangre Como los vampiros Y yo soy monárquico Pero también soy irónico Eh Eso ya lo sabéis Lo más viejo del lugar Bien Felipe VI Lució en el tenis Un atuendo Sobrio Pero equilibrado Elegante Y sin volantes Lo que lo convertía En una interpretación Ideal De algo Oblicuo Código de vestimenta Del palco Real Se cierran comillas Eso la prensa La prensa británica Como veis Al rey Igual como a la reina Se le mira con lupa Vuelvo a leerlo Porque es Tremendamente Es tremendamente curioso Curioso O Para que os deis cuenta De lo que Significa ser rey Y sobre todo Ser rey de España Felipe VI Están hablando De la vestimenta Del rey Felipe VI Felipe VI Lució En el tenis Un Se abre En paréntesis Se abre Comillas Se abre Cuando hago esto Es que Ahí está En tu comillas Atuendo Sobrio Pero equilibrado Elegante Y sin volantes Lo que lo convertía En una interpretación Ideal Del Algo Oblicuo Código de vestimenta Del palco Real Se están diciendo Que Allí estaba Toda la realeza O todo Quien era alguien De la Gran Bretaña Y de otros Países Y ahí Había una persona Que era un faro Quien era? Don Felipe VI Rey de España Su majestad Don Felipe VI Rey de España Además Destaca Que su ropa Estaba perfectamente Hecha A medida Y que le quedaba De una forma Inmejorable Impecable De hecho Dice que A su lado La elegancia Del príncipe Guillermo Parilletio Hay otros medios De comunicación Que sueltan Pues Otro tipo De adjetivos Que el rey de España Pues Iba hecho un figurín Por decirlo De alguna manera Y que El dedo De la corona De la Gran Bretaña El príncipe Guillermo Pues Parecía que sería Vestido De un mercadillo Y aparte La figura También te dicen Que la figura De Felipe VI Es tan grande Que eclipsa Todas las demás Su porte Que va Perfecto Que va Aniquilado Su educación Porque Aparte Don Felipe Como ha recibido Esa educación También me da Pues te habla Con un inglés Si está en Estados Unidos Te habla Inglés Con el acento Norteamericano Si está En la Gran Bretaña Te habla Con un inglés Con el acento Perfecto Inglés Inglés De la Gran Bretaña Si está en Escocia Te sueltan El acento Escocés Si está En Australia Te habla En inglés Con el acento De Australia Si está en Canadá En la zona inglesa Pues te habla Con el acento De Canadiense Y eso Pues lo saben Y eso es admirable Pero es que Aparte El rey habla Perfectamente francés Por supuesto Que Todos los idiomas Oficiales De España También se sabe Que Se defiende Muy bien En árabe Que habla Muy bien Árabe Y que también Se defiende Aceptablemente En ruso Y chino Y también Entiende A la perfección Y te puede hablar Y te puede seguir Una conversación En alemán A ver Que rey de Inglaterra Es capaz de hacer eso No se digan A saber Muchas lenguas Más Que no sea el inglés Si a todo eso Resuma La educación Tan esmerada Que tiene La disciplina Que obtuvo De años De Porque este Este señor Su majestad Don Felipe VI Pues Sí Sí Tal vez de España Pero Se ha matado A estudiar A trabajar Pero como el que más Y no creáis Que porque sea rey No sigue Estando Al día Porque él aprovecha En muchas ocasiones Estas cosas No se hacen públicas Pero Se aprovecha Visitas Cuando va Algunas maniobras Tanto del ejército De tierra Como De la armada O como El ejército Del aire Y del espacio Pues aprovecha También Para aprender Y para ejercitarse Es decir Que está totalmente Al día También se sabe Que es una persona Que cuida Muy bien Se cuida La alimentación Que hace deporte De mantenimiento Que todos los días Pues se hace Sus Sus Pateadas Uy Esa es la Terminología militar Se hace Sus caminatas Hace Sus ejercicios físicos Para mantenerse En forma Y Aparte Pues Pues va muy bien Es decir Que cuando sale Don Felipe VI Esto Ya Vestido ya Para la ocasión Va directamente Perfecto Peluquería Maquillaje Todo Sastrería Todo Perfecto A la perfección Es que es La imagen de España Es el mejor Embajador Que tiene España Si tú quieres Cerrar un acuerdo Manda al rey de España Ya está De Telegraph Da incluso Algunos consejos Para Ayudar A evitar Que Guillermo Y el rey Carlos III Y otros miembros Masculinos De la familia real Británica Sean Eclipsados Por su pariente Por su pariente Europeo De sangre azul Vamos Lo que está diciendo Este periódico De Telegraph Pero no lo dice Solo el Telegraph Lo dice todo Que Que para ayudar A evitar Que Que El heredero Guillermo Que el propio rey Carlos III Y otros miembros Masculinos De la familia real Británica Sean eclipsados Por sus parientes Europeos Sus parientes Europeos Se están refiriendo A don Felipe VI Al rey de España De sangre azul Pues Que se vengan Para acá Y que Que deberían De preguntarle A don Felipe VI Que es lo que Tienen que hacer Pero de todas formas Ellos ayudan Y Fijaos 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 La importancia Que tiene El rey de España Y Analizan Lo analizan Todo Aprovecha El poder De la barba De dejarse barba Para Realzar La mandíbula Esto Cuando tienes Una edad Lo mío Es más exagerado Aparte De que ya Tengo cierta edad También son efectos secundarios Se llama Bocio Eso se opera Pero se opera Cuando pareces Un pavo Bien Es Un hecho triste Esto es Tremendamente Relevante Que lo diga La prensa Británica Reconocen Que es triste Que a medida Que los hombres Envejecen La carne Alrededor De la mitad Inferior De la cara Esto Pues Cede La gravedad Los años Nuestra piel Se ve privada De la Elasticidad De la juventud Lo que como Lo que da como resultado Que la Papada Esto Papada Lo mío es medio papada Y medio Medio bocio Se afloje Y que el rostro parezca Más largo Y delgado Se cierran con él Y esto La solución Como bien sabe Se abre en comillas La solución Como bien sabe el rey Felipe Esto Todo es Prensa británica Toda la prensa británica Obviamente Yo Hago documento base Y sobre ese documento base Hago La charla O la reacción La solución Como bien sabe el rey Felipe Por un comillado Dice la prensa británica Es un Vello facial Bien colocado Oye Con que elegancia Os dais cuenta La elegancia Cuando quieren escribir Bien como se escribe Bien como Utilizan los Artículos Adjetivos Todo Lo utilizan Todo A la maravilla El vello facial La barba Pues es una manera De disimularlo En ese sentido Subraya que el príncipe Guillermo No tiene necesidad De eso Pero apunta A Carlos III Porque Carlos III Es mayor Y este sí que tiene Una papada enorme Porque Tiene setenta y tantos años El hombre Sí podría utilizar Este recurso Bueno la prensa británica Lo que están diciendo Es que Su rey Pues que es mayor Que es muy inteligente Eso no lo ponen ahí en duda Que es tremendamente oculto Igual como la La no sé qué Bueno Su mujer Doña Camila Pues la reina consola De Inglaterra Que se casaron Por amor Estos sí que estuvieron Enamorados Desde siempre Desde siempre La duquesa de Cornay Creo que es Pues Ese es el título Que 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 Ya de jóvenes Ya estaban enamorados Se vieron Se enamoraron Pero es que La duquesa de Cornay Es Camila Que La prensa La demonizó Comparándola Con 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 Lady Di Pues Lady Di Lady Di Trabajaba en una guardería Esta señora era noble Y esta señora Estaba en los mejores colegios Y encima Escuitísima Y al rey Al rey Carlos III De Inglaterra La prensa De Carlos De poja vida Pues Pues Le encantan La Mira A las personas Escultas Les encanta La gente Les encanta Tener a su lado Rodearse de personas Que sepan Que sepan Las que tú O Por lo menos Que tengan mucha cultura Además Alaba La prensa inglesa De Gran Bretaña Perdón Alaba la capacidad Del rey Español Del rey Don Felipe Sexto Para lucir cada vez El tipo de ropa Que requiere El evento Mientras que Rey Carlos Tercero De Inglaterra Rara vez Se le ve Con otra cosa Que no sea Tweet Y Frañalar Sin mucho En el medio Se cierran comillas Se abren comillas Otra vez Mientras Que Guillermo Rara vez Usa otra cosa Que no sea Lada Azul Marino Claro Se cierran comillas La prensa británica Pues está fascinada Pues con elegancia De Felipe Sexto De nuestro rey Pero fascinada Os dais cuenta Os estoy hablando De monarquía Y os estoy hablando De moda Es decir Os estoy hablando De como van vestidos Unos y como van vestidos Otros Como veis La prensa británica Pero esto También se publica Pues En todo lo que es La comunidad La Commonwealth Y lo leen Con pasión También se lee En Benidorme La gran colonia Sabéis que Benidorme Hay dos partes Oriente y Poniente Yo nunca me he entrado En eso Pero En Oriente y Buen Poniente Está la zona De los Guiris Y en la otra Están los Españoles Y otro tipo De turismo Más calmadito Y en otra zona De 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 Benidorme Pues Está la zona Donde se come De gusto Yo Tengo que reconocer Que aunque esté Relativamente cerca De donde vivo yo Pues Pues He estado un poco No lo conozco Pues bien La prensa británica También Pues Se rinde Ante Felipe VI Dice que no abusa De los colores A la hora de vestir Lo que Garantiza Que nos concentremos En el corte De sus prendas Dios mío Esto Las personas Que se dedican A la sastreia Que se dedican A ese tema Deben estar disfrutando Con esto Porque Estoy hablando de monarquía Pero aquí se está hablando De mola Se está hablando De De la elegancia Suprema De vestir Pues Garantiza Que nos concentremos En el corte De sus prendas Y a su vez En la calidad De su cuerpo Que se han fijado Que el tío Pues se mantiene Tremendamente bien Vamos Que ni sobra Ni le falta un kilo Que de grasa La justa y necesaria Que es fibroso Y que esta Que es una persona fuerte Aunque sea Que una edad Que está en la edad Perfecta La fuerza de sus hombros Y la inclinación De su cintura Se cierran Como ya De verdad Comentario Me apena mucho Tener este canal Con esta mala calidad Porque esto Me hubiera gustado Hacerlo con dos personas Con una especialista En temas De casas reales Bueno con tres Con un especialista En temas De eventos deportivos Donde va el rey Bueno esto lo puede hacer El especialista En temas De casas reales Y sobre todo Con Pues un gran modisto español Uno de los grandes Modistos españoles Que aquí hay muy buenos Modistos Se viste aquí en España No se viste en otra parte Los trajes Se los cortan Grandes A seres españoles Y no siempre lo mismo Eso sí Inmediatamente Te cuelgan Proveedores Oficiales De la casa real Y eso directamente Aumenta su caché Un montón Como lo podáis imaginar Bueno Que se fijan No solo en la multura No solo en el vestido Sino que el traje Que lleva Resalta Y ahí cada uno Ya se imagina Lo que quiera imaginarse Depende Vale Todos Bueno Lo voy a decir Con toda la realidad Tanto los heterosexuales Como los homosexuales Pues se rinden Dentro de España Por su elegancia Es que el traje es guapo Es muy guapo Y los hombres Al contrario Que las mujeres Eso lo dicen Las propias mujeres Yo a mí No me tachéis No me fusiléis Ahora Las feministas Es decir Que los hombres Pues cuando Cuando están En la edad madura Pues dicen Que estamos Más buenos Que cuando Somos jóvenes Eso es lo que dicen Yo no lo sé A mí como no me gustan Los hombres Pero sí que reconozco Si una persona Guapa o fea Y me da igual Que sea hombre Mujer O lo que sea Si algo O alguien Es bonito o no Si alguien O algo Es hermoso Y ese alguien Me prefiero A arte O lo que sea Según Supraía Los periódicos La Casa Real Británica Los periódicos Británicos No logra A pesar De que la Consistencia Y la moderación Son la clave Vamos ¿Qué te están Diciendo aquí? ¿De qué se está Quejando amargamente La prensa Especializada En casas reales Y cosas de estas En la monarquía? Pues que ellos Van con Muchas fluiduras Y cosas de estas Y llega El rey de España Con un simple traje Eso sí A la perfección Que le viene Todo Está Perfecto Y luce Más sed Que cualquiera De la De la realeza Británica Eso es lo que nos están diciendo Y se quejan Y se quejan amargamente A lo largo de la vida Del rey Carlos III Se ha ceñido Con determinación A una única Silueta Definida por los cortes Rectangulares De sus chaquetas cruzadas preferidas De sus chaquetas cruzadas preferidas Se cierran comillas Que destaca Que su estilo Apenas ha evolucionado ¿Qué pasa? Que en España Sí que se ha evolucionado En este aspecto Tanto la reina Leticia Como Don Felipe VI Pues Están muy al día Y muy al tanto De la moda Cuando los reyes Acuden a cualquier evento Real De la realeza Europea O a cualquier viaje oficial Pues Ahí aparte La reina Reutiliza Cosa que otras casas reales No lo hacen Que utilizan Solo una vez El vestido Y ya No lo vuelven a utilizar Pues La reina Pues Sí que reutiliza Sus vestidos Incluso Sus zapatos Van lo justo Y necesariamente Enjollados Lo justo Y necesarios Y como los dos Tienen una figura La reina Lo que pasa Es que la reina Se ha pasado Y Hay fotos Que Esta señora Tiene anorexia Pero Esta señora Es la reina Pero Tiene anorexia Es un calavero Tú debes ver la espalda Y te puedes contar Todo eso Pues Que ese traje No se lo pone Pero Ese vestido Ya no se lo pone Pero los reyes De España Destacan Pues Por su elegancia Y la reina Sobre todo Que aparte Tiene una figura Maravillosa Hace unos años Hasta que se volvió Onorésica Pues Pues Dejaba Un mundo Poquiabierto En fin Sigamos El rey Felipe Por su parte Ha ido Adaptando Su silueta A medida Que ha ido Envejeciendo La cintura De su chaqueta Se ha vuelto Cada vez Menos Enconsetada El hombro Se ha mantenido Fuerte Y el largo De su chaqueta Se ha acortado Imperceptiblemente En consonancia Con las costumbres De la sastrería Contemporánea Aplaude Toda la prensa Británica Y en este caso El teledad Vamos Que como ve Fijaos Están hablando De todo Menos De la final De Pero claro Estamos hablando De monarquía Y aquí estamos Hablando De monarquía Y estamos hablando De Hay una Cooperativa Entre La evolución Y la elegancia Y el saber estar De El rey de España Comparado Por Todo esto Comparado Por la prensa Británica Que todos Se rinden Y se ponen A los pies Ante El saber estar La educación La cultura La simpatía La cercanía Y la elegancia De don Felipe VI Y hasta aquí Y hasta aquí Ya se ha terminado Que tenemos un rey Que sabe estar muy bien Y yo Particularmente Me gustaría Que el rey Recompone Se fuese a vivir Al palacio real Que estando en centro de Madrid Hoy en día Si quieres Tú no te enteras De nada De lo que hay alrededor Si quieres Que mire Si puedes Tener Toda una La del palacio Para ti Y esa La del palacio Pues no se visita Ya está Así de claro Así de claro Te la adaptas Te la modernizas Esto cosa Eso sí No toques Al patrimonio Con muchísimo cuidado Te la adaptas Te pones Lo que te tengas Que poner Ya está Y vives ahí Y otra cosa Que me he quedado Yo antes Que no sé Si lo he dicho Por el teléfono Y por la cantidad De mensajes Que me estaban entrando Pues El patio de armas Del palacio de Oriente Es tremendamente grande Bueno Yo propongo ¿Por qué no se pone El doble de caballería? Por ejemplo Que sería más bonito ¿Por qué No En la Parte de enfrente No Está toda A rebosar De tropa? No sé cuánto Yo no soy militar No sé cuántos Pero se ve vacía ¿Qué va a hacer? No hace falta Que pase de vista Todas las tropas Y se puede seguir Con el mismo protocolo Pero enfrente Pues tienes ahí Un montón de tropas Caballería Pues Podríamos tener El doble O el triple ¿Sabéis lo bonito Que son los caballos De pura raza española? Que se gasta más Cualquier Cualquier Que la Casa Real Amigos Que la Casa Real Lo mantiene Todo esto Eso sale De los presupuestos De la Casa Real Y fijaos Esto es Marca España Porque esto Ha salido publicado En todos los medios De comunicación Del mundo Con esto Se han desayunado Se llevan desayunando Porque de esto No se ha dejado No se ha dejado De hablar Desde la final De Wimbledon No se ha dejado De hablar En todas las Casas Real Del mundo Y de todas las personas Monárquicas Que hay en el mundo Y de todos los países Que les gustaría Ser monárquicos Monárquicos Por eso Si Parece ser Que España Que muchos países Se van a unir a España Pues La pompa Tiene que ser Grande La pompa Tiene que ser Grande Tenemos que empezar A utilizar Coches de caballos Tenemos que empezar A utilizar Cosas El rey Tiene que tener Mucho más protagonismo Y El protocolo Se tiene que cumplir Que tú Pienses De manera diferente Te aguantas Cumples el protocolo Y se ha acabado Que eso Que tú eres presidente De esta comunidad autónoma O no lo eres El día de la fiesta nacional Tu obligación Tu agenda Ese día Ya la tienes vacía Y ese día Tu acude Da igual que seas Vasco Que catalán Tú acude Y se saluda Al rey Con el debido Respeto Si no Pues se debería Tener la potestad De esta gente Mandarla a tomar Viento con popa Porque Si no respetan A El jefe del estado Es que eso Solo pasa Aquí en España Y eso No ser ni fascista Ni ser nada Iros A cualquier país Del mundo Y cuando te pase El presidente De la república O el rey Que sea Y te salude O lo que sea Que tú eres Mimbro del gobierno O lo que sea Y no le saludes Como toca Vas a ver que pronto Te llega el toque Te va a llegar el toque Desde la casa real Y te va a llegar el toque Desde el propio gobierno Y si eres el presidente De un gobierno Pues te llegará el toque Directísimamente De donde te tenga que llegar Pues amigos Pues en ninguna parte Yo nunca había visto Y tengo 66 años Que un presidente Del gobierno de España Llegue tarde Porque está escondido Porque le van a sirvar Chicos Si te van a sirvar Te aguanta Eso entra dentro De tu paga Ya está Pero tú tienes que estar Allí media hora antes O un cuarto de hora antes A esperar a su majestad El rey No que su majestad El rey se espere Que vengas A ver A ver si entendemos El matiz El jefe del estado Es su majestad Y gracias a su padre Don Felipe Don Juan Carlos I Tenemos la democracia Que tenemos Don Juan Carlos I Se hubiera podido quedar Con todo el poder Con todo el poder Con todo el poder Absolutamente Con todo el poder Con la justicia Con esto Con aquello Con el otro Con todo el poder Y lo ha reparecido Con todos los españoles Pues amigos Eso hay que agradecérselo Lo tenemos Allá Y se morirá Si Dios no nos remedia Si no nos damos mucha prisa Se morirá en el exilio Bueno amigos Pues soy tu amigo Francés Y ya veis Como Esto ha sido monarquía Pero ha sido monarquía Ha sido sastrería Ha sido alta costura Moda Todo Pero ya veis Que lo miran con lupa Todo 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 Y todo esto Increíble amigos Hecho por los medios Británicos Británicos Fantástico 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 Y eso quiere decir Una cosa muy importante Que el faro El faro a seguir En estos momentos Es español A nivel de realidad Así que amigos Aprovechémonos De la Aprovechémonos De la ocasión Y demos Esa pompa Que eso significa Más turismo Y más Riqueza Para España Y más riqueza Para España Y más riqueza Para España ¿Vosotros sabéis La cantidad de gente Que se aglomera Delante del palacio De Buckingham Cuando se hace El cambio de guardia Que se cierran Calles Calles muy importantes De Londres Se cierran Calles Todos los días A la misma hora Para hacer el cambio De guardia ¿Sabéis la barbaridad De gente Que está ahí Aglomerada Todos los días De todos los puntos Del mundo Que se gastan Un mineral Pues somos tontos Somos tontos Amigos Somos tontos Somos tontos Somos tontos De verdad Porque La casa real Puede ser Un foco Tremendo De atención Turístico Y de atención A nivel internacional Simplemente Tenéis que ver Y con esto Finalizo Tenéis que ver Y lo podéis encontrar Aquí en Youtube Tacataca Visita oficial De Obama Recepción oficial En el Palacio Real Y Obama Cuando entra En el Palacio Real Se va quedando Con la boca abierta Es que el Palacio Real Fue construido Por los Borbón Por los Borbones Echaron mano De los mejores Arquitectos Pintores 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 Decoradores Que había en la época No había mejores No había mejores Pues bien amigos Eh Mañana más Mañana más Muchos hoy Termináis Vuestras vacaciones O estáis O estáis a punto De terminarlas Y la mayoría De España Está a punto De salir De diáspora A las vacaciones De agosto Por favor Mucho cuidado Con la carretera Cuidado Mucho cuidado Con la carretera Ya sabéis Hidrataros Descansad Hay muchas zonas De descanso Eh No discutáis Eh Lo principal Es llegar Sanos Y vivos A vuestro destino Sin mataros Sin tener un accidente Y sin matar a otros No bebáis Protegeros del sol Hidrataros Y si os agobiáis Paráis Y descansáis Amigos A los que habéis ido Pues ya habéis descansado Ya habéis disfrutado De vuestras vacaciones Y a los que volváis a empezar Que las disfrutéis Con muchísima salud Pues lo paséis divinamente Allá donde estéis Y nada amigos Que en España Pues el asunto sigue igual Siguen las conversaciones Vamos a ver qué pasa Y mañana Pues seguramente saldrá El S80 Si lo termino Pero también estoy Con Paco de Lucía Y con Paco Así que nada Pues Ya veremos Es que el S80 Está ahí Está ya ahí Y aparte Todo el mundo Está hablando Del S80 Bien Pues que el rey de España Es el Faro El Faro El Faro Ya no está en Londres El Faro está aquí Aprovechémonos Aprovechémonos Porque eso supone Riqueza Trabajo Riqueza y trabajo Riqueza y trabajo Riqueza y trabajo Porque el rey Se puede ir a un juez A la granja A pasar una semana O 15 días O un mes La familia real Bueno, el rey y sus hijas Bueno, su hija Dentro de dos días Es que estamos en el año ideal Para poder hacer eso Es un error Ha sido un error brutal No hacer lo que he dicho yo Según mi criterio Que Adaptar A siglo XXI Pues lo que necesite Su majestad Lo que necesite El rey y la reina La familia real Del palacio real Y ponerle todo lo que tengan que ponerle Ya está Y que se sienten en el trono Que para eso está Que se sienten en el trono Bueno, amigos Y que España desempolve toda la pompa que hay Que tenemos Y mucha Y mucha Y eso lo adorna mucho ¿Quién? Por la realeza Y la grandeza de España Ay, señor Bueno, amigos Soy Tonin Arces Os mando un saludo muy grande Desde Valencia, España Os deseo a todos Que Paséis un maravilloso fin de semana A los que os vais Que disfrutéis Que a los que vais de vacaciones Que disfrutéis de las vacaciones Con salud Alegría Y que os lo paséis maravillosamente Y que recarguéis pilas Y descanséis Y a los que regresáis Pues oye, no os quejéis Ya habéis tenido las vacaciones Pero regresar con cuidado Por favor Protegeros del sol Protegeros del calor Hoy hace muchísimo calor Hidrataros Bueno Y nada Os deseo a todos Que tengáis muchísima salud Desde el corazón Y a todos Pues Que mañana más Pues Posiblemente A veces 80 Y Que Dios los bendiga a todos Hoy corto Una hora Corto una hora Virgen Santa Ah Ya El El post 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 Soy Muy Consciente Que para hacer Youtube Comercial Lo ideal son 10 minutos Y que tienes que Captar La atención En los primeros 50 segundos Y eso es El Youtube Comercial Eso es El Youtube Comercial Si yo hiciera eso Tendría pues Un montón Y se mejorará La calidad Y esto y aquello En eso estoy Pero Uno sobre uno Primero lo primero Segundo lo segundo Tercero lo tercero Amigos Un abrazo Y que Dios los bendiga a todos Que Dios Otra No Un abrazo No 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 Gracias.